Bienvenida, ¿champán? Disculpen la tardanza, ¿me perdí de algo? Claro que no, amor. Cierto, que me salgas. Comadre, qué bueno que viniste. El mandilón de Adán te miraba tan triste porque no llegaba. Pues yo no veo que me extrañe tanto. ¿Qué dices, amor? Claro que sí te extrañé. Con permiso. Iré por otro trago. Amor, ¿te acompáñame? No, estoy bien así. Creo que yo también iré por otra. ¿Ustedes gustan una? Gracias. ¿Cómo, mi amor? Estoy bien. No, por eso. Madre, por cierto, te afecto mucho por lo del trabajo. Sí, yo también. ¿Me permites? Tengo que ir al baño. Claro. Es que yo estoy cansada, Adán. Nos vemos escondidas desde hace años. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Irisbeth, tienes que calmarte. Recuerda que Sherman es mi socia y estamos en medio de un proyecto muy importante. Por favor, espera. No puedo, Adán. Y ni quiero. No soporto ver cómo estás con ella. No soporto. Que te toque. Que te toque. Que te muerman juntos. Yo solo quiero ser esa mujer. Irisbeth. Por favor, dame un poco más de tiempo y te juro que cuando termine el proyecto nos iremos juntos. Pues no te vale que sea pronto. Porque te recuerdo que nuestro hijo ya está creciendo. Y que cada día se parece más a ti. Nos van a descubrir. Lo sé. Irisbeth, ¿quién más quisiera yo poder invitar a los cuatro guetos que ese niño es mío? Pero te juro que los tres nos vamos a seguir y vamos a ser muy felices. Confirme, sí, amor. No, espérate. No, sí. No, abuelito. Todo va a fluir. El trabajo siempre es la felicidad. Bueno, ya que estamos todos juntos, me gustaría hacer un brindis. Me gustaría brindar por mi esposo, Arán. Y por su amante, Irisbeth. Lo siento mucho, compadre. Angelina, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo? Irisbeth no te ha dicho que se revuelca con mi esposo. Sherman, eso no es verdad. Arán, dile algo a tu esposa. ¿Qué crees que estás haciendo, Yac? Suéltame. No puedo creer que nos hayas hecho algo así. Arma, ¿te perdiste la cabeza? Estás ordenando un proyecto muy importante para mí. Mira, yo los vi. Yo los escuché. Pensé que eran ideas mías, Adán. No puedo creer que me hayas hecho esto a mí y a tu mejor amigo. A ver, tu madre. ¿Qué es lo que escuchaste? No le creas, amor. Vámonos. Ellos planeaban dejarnos después de terminar su proyecto. Piensan irse juntos. Pero, ah, eso. Eso no es lo más increíble. Increíble. Resulta que el hijo que tienes con Irisbeth no es tuyo. Adivina de quién es. Eso es. Piensas quién es de tu mejor amigo, Adán. Eres un maldito. Eres mi amigo. Díganme si esto es verdad. Por favor. Y una vez, díganlo. Son unos... Ahora entiendo todo. Con razón las atenciones con Eduardito y con mi esposa. No cabe duda la porquería que tengo de amigo. Las cosas no son así. Por favor, todos los escuchen. Eres un cínico. Ya escuchamos lo suficiente, ¿sabes? Se merecen el uno al otro. Querían estar juntos. Pues bien, felicidades. Ya tienen el camino libre. Y quizás tú también quieras eso. ¿Ustedes qué están viendo? ¡Láguense de aquí! ¡Sacamos el show! Maldito, mi imbécil. Y bien, a todas las madres que me ven desde casa, quiero decirles que no están solas. Ser madre es uno de los mejores trabajos que puede hacer en la vida y aquí estoy yo para acompañarlas en ese proceso tan difícil. También recuerden que estoy siempre para aconsejarlas en cómo es vivir con sus hijos y que no sea tan difícil su proceso. Y recuerden seguirme en todas mis redes sociales y dejarme aquí abajito en los comentarios cuál es tu historia. Nos vemos en el próximo video. Bien, corté. Terminamos por hoy. Al fin, este público cada vez pide más. Los papeles. ¿Cómo va la página, por cierto? Bien, señora, ya has superado el millón. Su canal es cada vez más exitoso. Eso tendrá mucho éxito. Mi amor, estuviste perfecta hoy. Ya sé, yo siempre. ¿Dónde está Pamela? Pues, no lo sé. Estaba aquí hace un momento. Se ha haber herido. Es que bueno, esa mocosa siempre busca acomodarme problemas. Pero bueno, Joana te puedes retirar. Más tarde te mando indicaciones de lo que hay que hacer mañana. ¿Qué es Pamela? ¿Qué crees que estás haciendo? Pareces una cualquiera. ¿Esto es lo que yo te he enseñado? Mamá, cálmate, por favor. Solo estamos platicando. Platicando seguramente. Métate a la casa. Y a ti más te vale no volver a aparecer por aquí. Métete. Métete. Camínale. Papá, ayúdame, por favor. Más vale que ni hables. Estás metida en un grave problema conmigo. Y tú ahorita me estás a defenderla. Pamela, de aquí no vas a salir. Y ese tipo me las va a pagar. ¿Tú crees que está bien visto que una mujercita como tú está dando ese tipo de espectáculos? ¿Qué? ¿Te da miedo arruinar tu papel de mamá perfecta? Lo amo, mamá. Estoy enamorada de Jesús. Y quiero que por primera vez en tu vida me dejes en paz. ¡Cállate! No sabes lo que dices. Y no sabes lo que les espera. Quítate. Quiero que hagas todo lo posible por desaparecer a ese tipo. No lo quiero volver a ver cerca de mi hija. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir de mi intachable familia? Y es que esa niña va a matarme algún día. Señora, haremos lo que usted nos ordene. Ya tenemos todos los datos del joven. Nada más falta que nos dé órdenes. Deshaceré. No, mamá. Tú no puedes hacer eso. ¡Yo lo amo! ¿De qué estás hablando? Regrésate a tu cuarto si no quieres que te llame en el cuarto de la servidumbre para siempre. No, mamá. No puedes hacerle daño porque yo estoy esperando un hijo de Jesús. ¡Nos amamos! ¿Ya sabías? Sí, mamá. Yo y él estamos muy enamorados y voy a tener un hijo de Jesús. No sabes lo que acabas de decir. ¿Quieres arruinarme? Eso es lo único que quieres. ¿Qué van a decir todas las madres que me ven? Que no puede cuidar a mi hija de segura, cualquiera. Pero me vas a acompañar. Y yo no voy a encarnar de que no tengas a ese niño. ¡Nunca muérete! ¡Suéltame! ¡Muérete! ¡Suéltame, mamá! Mamá, por favor, no me dejes aquí. Ayúdame. Por favor, no me dejes. De aquí no vas a salir, Pamela. ¿Esto querías? ¿Hacerme enojar? Mamá, ya me quitaste a mi hijo. Nadie va a enterarse de eso, pero por favor, ayúdame. Solo quiero ver a Jesús. Escúchame bien. No solamente me deshice de tu hijo. También me deshice de ese bastardo con el que te estabas revolcando. No lo vas a volver a ver, porque ya no existe. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Por qué me haces esto? Nadie va a arruinar mi familia perfecta, ¿oíste? ¡Nadie! Y tú ni te le acerques. A ver si así aprende la lección. Mamás, créanme. Yo sé que a veces se sienten desesperadas, que se sienten cansadas, agobiadas. Pero recuerden, no están solas. Yo tengo una hija adolescente y he pasado demasiados casos con ella. Está en la etapa más difícil, muchas me deben de comprender. Pero mi hija es mi adoración. Y es para eso que vinimos a este mundo, para ser mejores madres, amorosas y comprensivas, sobre todo en todo momento. Y es por eso que el día de hoy les voy a leer el correo que nos llegó de una seguidora explicándonos todo el proceso que está pasando con su hija, para que así la podemos apoyar. Dice más o menos así. Hola, te veo desde siempre. Me encanta la vibra que das y lo buena madre que eres. Tan paciente e informada para darle lo mejor a tu hija. Pero el día de hoy, quiero contarte que mi hija menor ha quedado embarazada y no sabe qué hacer. ¿Quiere perder a su hijo? ¿Qué es lo que piensas tú sobre este tema? Vaya, este tema tan controversial últimamente, ¿no? Yo te recomiendo que hables con tu hija. No creo que sea la mejor opción perder al bebé. Bueno, un bebé nunca es un error, al contrario, es una bendición. Entonces, ¿por qué privarle a un ser inocente el privilegio de la vida y... ¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame! Joana, corte. Dame un momento, ¿sí? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Se puede saber qué estás haciendo? Hay gente grabando todavía, Pamela. Mamá, tengo mucha hambre y me duele mucho. Creo que estoy enferma. Creo que algo no salió bien de ese procedimiento que me obligaste a hacer. ¡Cállate, Pamela! ¡Cállate, por favor, que te van a escuchar! ¿De verdad pensabas tener un mocoso de edad? ¡Pavor, que te hice! Con ese tipo no tenías futuro. Y más vale que te calles de una vez por todas, porque no vas a salir de aquí. A ver, que te traigo de comer más al rato. ¡Ayúdame, por favor, mamá! Yo te quise ayudar. Te quise dar lo mejor. Y mira cómo me pagaste. ¡Tanta educación que te di, Pamela! ¿Para qué? ¡Para esto! Mamá, tú solo vives de las apariencias por ese tonto canal que tienes de ser la madre perfecta. Y mira nomás cómo me tienes aquí. De mí no vas a hablar como si yo fuera una mala madre. Esto fue todo tu culpa. Mientras yo voy a salir, voy a seguir dando mi mejor ejemplo para esas madres que no crían mocosas como tú. Así que cállate por un rato, maldita mala vecina. Mamá, ayúdame, por favor. Me duele mucho. ¡Cállate! ¡Ayúdame! ¡Mamá! ¡Mamá! Listo. ¿Seguimos? Mi amor. Cómo te extraño. Cómo desearía que estuvieras aquí. No entiendo por qué mamá hace esto. No entiendo por qué mamá hace esto. Ay, amiga, tenía tantas ganas de verte. Ay, sí, ya que ahora que eres tan famosa con ese canal que tienes en redes, es muy difícil verte. Por cierto, ¿dónde está Pamela? Hace mucho que no la veo. Mi hija dice que no la hizo en el colegio. Bueno, decidimos que tomara clases particulares. Ya ves que tuvo algunos problemas en la escuela. Ay, sí, tú mejor que nadie sabe. Ay, Aguilera, estoy tan orgullosa de ti. Eres una mujer ejemplar. Estoy tan feliz por ti. Bueno, pues te lo agradezco bastante. Aguilera, estoy tan feliz por ti. Ayúdeme. 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 ¿Pero qué crees que estás haciendo ahora? ¿Quieres que te descubran? Más vale que te calles, porque cuando se vayan las visitas te va a ir peor, Pamela. ¡Mamá! Ayúdame, por favor. Me siento muy mal. Ya no puedo. Es que no sabes lo harta que me tienes. Lo decepcionada que estoy de ti. Es una maldita carga. Pero eso te pasa. Por meterte con el primer hombre que encontraste. Desde el primer día que supe que venías a este mundo, sabía que ibas a ser lo peor que tenía en mi vida. ¡Y no me estés viendo así! ¡Déjate ahí! Esto lo va a ver mucha gente. Ahora entiendo lo que pasa. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué tienes a Pamela en este estado? ¿Y por qué le hablas así? Es solamente parte de un castigo que ella tenía que cumplir. Hizo algo malo y eso tiene sus consecuencias. Pero está todo bien, ¿verdad, mi amor? Sí. Todo está bien. ¡Pamela! Mi amor, ¿qué pasó? No, quítate. Voy a llevar a tu hijo a un hospital. Y esto lo va a ver mucha gente. Porque eso de la mujer perfecta es solo una máscara. Ahora entiendo lo que pasa. No lo puedo creer. ¡No me toques! Voy a averiguar qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Tú lo sabías. Y lo permitiste. ¡Ayúdame a llevar a tu hijo a un hospital! ¡Ayúdame! Llévensela. Ella es la culpable de que su hija esté en ese estado. Señora, acompáñenos. Tenemos prueba en su contra y abriremos una investigación. ¿Pero de qué estás hablando? Si yo amo a mi hija y es mi vida. Yo me he encargado de cuidarla y protegerla todo este tiempo. Aquí no sirven tus palabras. Llévesela. No. No, no, no. Te estás equivocando. Yo soy una figura pública. ¡No me pueden hacer esto! ¡Suéltame! Hola, hermosa. ¿Cómo te sientes? Ya estoy un poco mejor. No lo puedo creer cómo soportaste tanto tiempo estar así en esta situación. Tenías grandes lesiones por el mal procedimiento que te aplicaron para deshacerte del niño. Estabas desnutrida, en muy mal estado. No entiendo cómo otra gente no se dio cuenta. Mi mamá es demasiado controladora y se encargó que toda la gente que sabía no dijera nada. Incluso mi papá lo sabía. Ay, tu papá. Siempre le ha temido a tu mamá. Pero no te preocupes. Ellos tendrán su merecido. La gente está vuelta loca con lo que hizo tu mamá. Está en todas las noticias. Uno nunca termina de conocer lo que está detrás de una máscara en redes. La mejor madre resultó ser un monstruo. Muchas gracias por ayudarme. Espero que mi mamá pague todo lo que hizo y no le siga viendo la cara a la gente con ser la mejor madre después de todo lo que me hizo. Muchas gracias por encontrarme. Ay, hermosa. No te preocupes. Pronto saldrás de esta. ¿Y ahora? ¿Por qué estás llorando? Hija, me despidieron del trabajo después de tantos años. No sé qué voy a hacer. ¿A mi edad dónde voy a conseguir trabajo? Nadie me va a contratar. Pues ya estuvieras buscando otro. ¿O qué crees? ¿Que las cosas se van a mantener aquí solas en la casa? Pero tienes que buscarle. ¡Muévete! Llorando no vas a conseguir nada. Hay muchas casas por limpiar que puedes encontrar. Sí, hija. Te prometo, te prometo que voy a buscar un trabajo y voy a encontrar así. Sí, mamá, sí. Ese es tu problema, no el mío. Y yo ya me voy porque me enferma ver a la gente llorando todo el día. Mira, ya estamos grandecitas, ¿no? Así que búscale. Que chachas donde quieras se necesitan. Así que por mientras voy a agarrar de tus ahorritos, ¿ok? Sí. Gracias, amiga. Yo aquí me bajo. Te veo más tarde en tu casa para terminar el proyecto, ¿sí? Oye, amiga, ¿y si terminamos el proyecto aquí? Ya estamos aquí y lo que pasa es que mi casa está un poco desordenada porque están buscando una nueva sirvienta, la que estaba renunció. No, 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 ¿cómo crees? Ya sabes cómo son mis papás. Son súper especiales, todo el día están recibiendo empresarios, socios y no quiero hacer molestias ni ruidos. Perdón. Bueno, está bien en este caso. Lo hacemos en la mía. Allá te veo. Mejor pases por mí, ¿sí? Es que mi carro todavía no sirve. Bueno, a la tarde te veo. Hija, qué bueno que llegaste. Ya está lista la comida, ¿sabes? Hice demasiada. Hubieras invitado a otro. Para que se quedara a comer con nosotras. ¿Cómo crees? Sí tengo que pedir que me deje como una cuadra antes para que no vea la porquería de casa donde vivo. No sabes la vergüenza que me daría que entrar aquí. Hija, perdóname por no poderte dar mal. Sí, claro. ¿Y sabes qué? No tengo hambre. Me voy a mi cuarto. Oye, hija, tengo una noticia que darte. Al parecer me van a dar trabajo. Sí, 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 mamá. ¿Sabes qué? Después me cuentas. No me interesa escucharte. Ay, amiga, adelante. No creas que está muy ordenado, ¿eh? Lo que pasa es que la nueva chacha que contrató mi papá no sirve para nada. Entonces, ¿para qué la tiene? Ay, porque es tan vieja. Seguramente le dio lástima. Pero no sirve para nada. Se le olvida todo. A ver cuánto dura. Si es que no le da un infarto antes que la corra. Es por eso que nosotras solamente contratamos a jovencitas. Las viejas así son. Nunca sirven para nada. Sí. Adelante. Disculpe, señorita. Aún no he terminado de limpiar el baño. ¡Jaqueline, qué sorpresa! No me digas que ella es su amiga. Qué coincidencia, ¿no? Sí. Disculpe, ¿ustedes te conocen? No. Es la que te comentaba. La vieja que trabajó en mi casa alguna vez. Ah, es la vieja sirviente de tu casa. Ay, ¿qué te parece si mejor salimos mientras ahora sí ordena mi habitación? Sí. Te alcanzo. Voy a hacer una llamada. Es de aquí. Ni se te ocurra decir nada, ¿entendiste? Tú y yo aquí no somos nada. Hija, ¿puedo pasar? Claro, ¿por qué no? Necesito hablar contigo. Hija, necesito saber por qué me negaste hoy de esa manera. Eso no se le hace a una madre. Además, yo te he enseñado principios y valores y... Ay, mira, mamá. Con tus cuentos a otro lado, ¿sí? ¿Cómo no quieres que te niegue? Si solamente eres una pobre vieja que nunca buscó nada más para superarse. Mira nada más nuestra casa. Mira cómo vivimos. ¡Mira mi cuarto! Mis amigas tienen casas increíbles, tienen vacaciones, tienen carros, tienen ropa. ¿Qué quieres? ¿Que se enteren que su hija es una chacha? Hija, pero este trabajo es muy digno. Y además, de eso vives. Ay, pues vaya vida que me das. Y mejor vete. ¡Lárgate! Y ni se te ocurra abrir la boca porque me das pena. No vayas a decir que soy tu hija. ¡Lárgate! ¿Entonces ya tienes todo listo para la fiesta? Oye, ¿crees que me puedes prestar un vestido? La verdad es que tengo miles, pero todos me los he puesto y no quisiera repetir. Ay, amiga. De esa vieja ni te preocupes, que no se va a meter en lo que no le importa. De eso me encargo yo. Y nos vemos en tu casa, ¿va? Le voy a decir al chofer que me lleve. La verdad me alegra muchísimo que hayan podido venir todos a mi fiesta. Oye, ¿acaso aquella es nuestra mamá de Jacqueline? ¿A poco trabaja para ti? Claro que no. Es la mamá de Jacqueline. Es una simple sirvienta. Pues por eso mismo. ¿No sabías? Jacqueline solo trata de aparentar. Es una mentirosa. Por eso nadie se junta con ella. Vaya, eso sí que no me lo esperaba, pero esto no se va a quedar así. Ándale, acompáñame. Hay que divertirnos un poco. Muchachos, ¿me hacen el favor de no tirar tanta basura? Coche vieja inútil. Déjenos divertirnos nosotros los jóvenes. ¿O qué? ¿Acaso le pagan para cuidarnos? No, señorita. Lo que pasa es que estoy cuidando de que no haya tanto desorden. Y sus amigos están haciendo un tiradero. Yo no quiero tener problemas con sus papás. Jacqueline, ¿qué opinas sobre esta sirvienta? ¿Qué? ¿Acaso así te cuidaba cuando trabajaba para tu familia? Hija. ¿Hija? ¿Acaso escuché bien? ¿Te llamó hija? ¿Estás loca? ¿Cómo te atreves a llamarme hija? Bueno, si no es tu madre, te reto a que le vientes esto. ¡Ándale! Y así nos demuestras a todos que gente como esta no sirve para nada. Hija, tú no tienes que demostrarle nada a nadie. ¡Que dejes de llamarme hija! ¡Solamente eres una mugrosa y mentirosa! ¡Ya, Jacqueline! ¡No hagas llorar a tu pobre madre! ¿Qué? ¿Crees que me ibas a ver la cara de estúpida? ¡Eres una pobre corriente! ¡Ya deja de ridiculizarte! ¡Por favor, hija! ¡Hija! ¡Barsa! ¡Barsa! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Mamá! ¡Mamá, levántate! ¡Mamá! ¡Mamá, levántate! ¡Mamá! ¡Mamá, levántate! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, levántate! ¡Mamá! 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 ¡Mam Disculpe, pero lamento decirle las malas noticias Sufí un infarto y vas a sobrevivir ¡No! Jamás niegues a tu madre Respétala y ámala Pues no sabes los acerticios y batallas que ha tenido que pasar para darte lo mejor de ella Para que nada te falte Quizá después puede ser muy tarde Mi amor, ¿te ayudo? No, no, no te preocupes, ya casi lo logro ¿Puedes pasar el medicamento? Claro que sí ¿Cómo te sientes? No te voy a mente No me siento nada bien Yo creo que uno de estos días Que no la cuento más Mi amor, no digas eso Vas a estar bien No lo creo Te anunciaron el diagnóstico y quedó muy claro Y mira, yo soy consciente de eso El cáncer Me ha vencido ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Ya lo sabes Solo cuida a mi hija Hasta que ella pueda valerse por sí misma Claro que sí, mi amor Ya sabes que yo adoro a nuestra hija Voy a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no le haga falta nada Lo que no puedo asimilar y no me entra en la cabeza es ¿Cómo voy a llevar una vida sin ti? Saber que no vas a estar aquí conmigo ¿Puedo pasar? Claro que sí, pasa Las voy a dejar solas, mi amor Porque tengo unas cosas que hacer ¿Está bien? Mamá Solo viene a despedirme porque me voy a la escuela Está bien, hija Cuídate mucho Sí, en la tarde vengo y te ayudo con lo que necesites También podemos pasar toda la tarde juntas Vemos una película, ¿qué te parece? Por ahora solo quiero descansar Más tarde veremos cómo me siento ¿Está bien? Está bien, mamá Descansa Cuídate mucho Adiós Adiós, mamá Papá, yo me voy a la escuela Tía, Jackie, ¿cómo estás? Qué gusto verte Hola, mi amor ¿Y tu mamá? ¿Cómo está? Pues no se ha sentido muy bien Pero platicar con su mejor amiga la pondrá mejor En serio, se va a poner muy feliz de verte Pasa A mí me gustaría quedarme, pero me tengo que ir a la escuela Anda, ve Con cuidado Yo te cuido a tu mamá Muchas gracias Nos vemos luego ¿Y ella? ¿Cómo está? Pues la verdad no está bien Yo creo que no le queda mucho tiempo ¿Y? ¿El dinero? ¿Qué has hecho con eso? ¿Ya solucionaste lo de los papeles? En eso estoy Solo creo que Que no está bien Porque mientras ella sea menor de edad Yo voy a administrar ese dinero Solo que Cuando ella crezca Nada de eso va a ser bien Bueno Pues algo tenemos que hacer, ¿no? Creo que debe de haber alguna manera En el cual El testamento gira a nuestro favor Es que no puedo creer que la haya dejado toda la niña Y no haya pensado en mí Bueno, pues Yo creo que deberías de correrla Sí Córrela Y ya cuando sea mayor Y pregunten por ella Dices que se escapó Que se yo Y que no reclamó ni el dinero Ni la casa Es que Ella no tiene a dónde irse Bueno Ese ya no va a ser tu problema Mientras tu hija no sepa nada Tu plan está seguro Mi amor Te prometo que algún día Tú también vas a disfrutar de esa fortuna Nos merecemos todo Ya Ya es mucho tiempo Ocultar todo esto Así que no eran alucinaciones mías, Eduardo Tenía razón Creí que eran sospechas Nada más Cristina, yo... A ver, amiga De verdad siento mucho Que te hayas enterado de esa manera Pero Míralo por el lado bueno Yo te lo podré cuidar Eres una cínica Cristina ¿Qué haces aquí, mi amor? Tienes que estar descansando en tu cuarto No No, Eduardo Quiero que se vayan a mi casa esta maldita No tendrán nada mío Así que lárgate Mi amor ¿Qué tienes? Cristina Respóndeme, Cristina Bueno Supongo que la hora le llegó Mi amor Ay, papá Debí de quedarme con ella No debí de haber ido a la escuela Ya no había nada más que hacer, hermosa Tu mamá ya estaba en muy mal estado La voy a extrañar mucho Lo sé, hija Lo sé Mi mamá Te extraño mucho ¿Qué estás haciendo? ¿Otra vez estás lloriqueando? Tienes todo el día con la escuela en el mismo lugar Y no terminas de hacer nada ¿Ya viste el cochinero que hay? Ay, ya que ni no te canta Desde que mi papá te trajo a esta casa No haces otra cosa más que molestarme Eres una mala amiga Eres lo peor Mira, mocosa Más vale que te vayas haciendo la idea De que tu papá A la que quieres a mí Siempre ha sido así Solamente estábamos esperando A que la santita de tu madre se fuera Eres una maldita ¿Qué está pasando aquí? Nada Solamente que tu hija otra vez me está faltando al respeto Pero papá Ya cállate No tengo ganas de escuchar tus lloriqueos ¿Qué no te dije que no te metieras con mi mujer? Te lo advertí Si te metías Tú me ibas a ir de esta casa Eres una malcriada Tu madre te dejó así A mi mamá me apetece en esto Deja en paz a tu mamá Ella ya no tenía remedio Menos mal se la llevó el cáncer Lo malo es que te dejó todo a ti Toda la herencia Y por eso nos estamos muriendo de hambre Te me vas a ir de esta casa hoy mismo ¿Pero cómo me voy a ir? ¿Dónde voy a vivir? No me importa No me interesa lo que vayas a hacer Te me vas a largar de aquí No papá No me voy a ir Que te me vas ¿No entiendes? ¿No estás escuchando? Que te larguen te dije ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 Sí, qué bueno que ya llegó la nueva mercancía Ahorita ya voy en camino para checarla Ponerle la etiqueta y todo eso Así que no ¿Sabes qué? Ahorita te regreso la llamada Sí, sí, no te preocupes Ahorita llego Ok Ay, Yamile Yamile, ¿eres tú? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? Mi papá Mi papá me corrió de la casa ¿Qué? No puedo creerlo ¿Cómo fue capaz de hacerte esto? Pero quizás se le pasa, no te preocupes Ay, no lo sé, Pamela Se porta muy raro conmigo Me trata muy mal Desde que ahora vive con Jaqueline Lo vi muy decidido No le importé Sí, ya todo el barrio está enterado Que están juntos No sé qué voy a hacer Me echó a la calle Mira, tú no te preocupes Puedes venir conmigo Mi mamá tiene una bodega La tienda así que ya sabes Que ella te quiere mucho Puedes venir conmigo No, no sé, Pamela No quiero causarles molestias Ay, claro que no Tú no eres ninguna molestia Puedes venir con nosotros Para que trabajes Y pues salgas adelante Con tus gastos Tienes mucha vida por delante Y tú no te mereces esto, Yamile Vamos, acompáñame No, no sé 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es esto? Es un citatorio. Nos vemos en la corte. Ya llegó el momento de que dejen de gozar los beneficios que me pertenecen. ¿Pero de qué estás hablando? El dinero que dijo tu madre hace mucho no lo gastamos. Bueno, tendrás que pagarlo. Porque comenzaste a cobrarlo cuando yo cumplí la mayoría de edad. Y no me has dado nada. Ay, papá. Estás metido en serios problemas legales. ¿Pero tú qué vas a saber de esto? Soy abogada. Gracias al cielo salí adelante después de que no te tocaste el corazón y me tiraste a la calle. Todo porque preferiste a esta... Mujer. A veces me pregunto cómo un par de desconocidos me apoyaron más que mi propio padre. Pero lo van a pagar. Nos vemos en la corte. ¿Pero cómo cree que me voy a quedar en la calle? Yo no tengo nada que darle a esta. Su madre nunca pensó en mí. Creo que yo también tenía derecho a esa herencia. Se acabó. Tendrás que trabajar toda tu vida para pagarme todo el dinero que me debes. Porque eso lo viste por tu bienestar y nunca viste por mí. Bueno, si no hay nada más que agregar, terminamos por hoy. Continuaremos con las averiguaciones y por favor les voy a pedir que cumplan con lo que se debe. Y a usted le voy a pedir que retire sus cosas de la casa de la señorita ya que es su propiedad. Te voy a dejar en la calle y te vas a arrepentir de todo lo que me hiciste. Por fin vuelve. Pero la verdad es que todo me recuerda a mi madre. Me imagino que ha de ser muy difícil. Había un tiradero por todos lados. Pensé que nunca vamos a terminar. Pero de ahora en adelante todo va a ser mejor. Sí, ya debes de estar más a gusto. Pues la verdad no. Todavía hay mucho por hacer. Hija, he venido a hablar contigo. Creo que necesitamos llegar a un acuerdo. Usted y yo solo podemos hablar frente a un juez. No eres bienvenido en esta casa. No tengo nada que hablar contigo. Pero hija, estoy arrepentido. No tengo nada, no tengo dónde ir. No tengo dónde vivir. ¿Ese es todo tu arrepentimiento? ¿Quieres algo seguro? Pero no papá. Yo no me voy a tocar el corazón por ti como tú no lo hiciste conmigo. No eres bienvenido en esta casa. Vete. A mí no se me van a olvidar los malos tratos. ¿Y cómo me dejaste mi suerte aquel día? Se acabó. Pero hija, soy tu papá. Y qué fácil decirlo, ¿no? Pero ese título se gana y tú eres un poco hombre. Engañaste a mi mamá y aparte te sentiste feliz por su muerte. Ahora vete, que te salve esa mujer que amas tanto. Fue un proceso difícil. Pero había llegado lejos. Después de tantas dificultades, pareciera que eso nunca pasa. Que un padre no dejaría su suerte a uno de sus hijos. Pero historias como la mía son tan comunes. Pero solo puedo decir que siempre se puede salir adelante. Lograr ser alguien de bien. Y claramente no permitir que quien nos expresó en nuestra infancia tenga que reclamar un título en nuestra adultez. cuando no se lo ganó. Cuando no se lo ganó.